Me da mucho gusto que encontraste las casas que andabas buscando y que cumplen con tus requisitos. Ahora que las tienes, puedes seleccionarlas y crear tu propio escenario de pago registrándote con tu información básica como nombre, teléfono, email o incluso a través de Facebook y una vez que las tienes puedes comparar lado a lado cada uno de los pagos dependiendo del tipo de financiamiento que escojas y el enganche que quieras dar. Es muy sencillo, puedes empezar. Ya una vez que las tienes puedes enviártelas a ti mismo, guardarlas o incluso compartirlas con amigos y familiares. ¡Vamos a empezar!